Bueno, ahora en información que sigue siendo relevante como todo lo que le damos en este noticiero, hay un caso que se dio ya hace más de un mes y que la gente ha estado muy al pendiente en cuanto a la invasión que Estados Unidos está haciendo aquí en México, pues está ganando un poco más de 30 metros de territorio, territorio mexicano, ahora que está poniendo el muro, entonces la señora Lourdes León Cárdenas, comisariada de Elegido Reforma Agraria, donde está pasando esto aquí en San Luis Río, Colorado, pues nos localizó a Canal 66, a este noticiero, para darnos a conocer lo que estaba sucediendo. Fuimos a Elegido y le tenemos el siguiente reportaje para que usted vea lo que está sucediendo de este lado de la frontera. Lo dejo con ello y esperemos pues sus sugerencias, sus comentarios más que nada respecto a esto y lo que las autoridades correspondientes, pues esperemos hagan más adelante. Lo dejo con esto. Buenas tardes gente de Canal 66, estamos en aquí San Luis en un reportaje especial aquí en Elegido Reforma Agraria, de hecho el reportaje trata acerca de la invasión que Estados Unidos está haciendo en tierras mexicanas con el muro, están acaparando parte de México que obvio no les corresponde y estamos aquí en Elegido Reforma Agraria con la comisariada y ella nos va a explicar más o menos qué es lo que está pasando a grandes rasgos y que no es la única parte de aquí del estado de Sonora en la que está sucediendo este acaparamiento. Vamos a que nos enseñe planos y otras cosas. Y aquí estamos con la señora María de Lourdes León, ella nos va a explicar, es la comisariada de aquí Elegido Reforma Agraria, cómo está este asunto señora Lourdes, aquí usted tiene mapas y medidas y todo eso de las colindancias y cómo han estado invadiendo los Estados Unidos esta zona de aquí de Sonora. Mira, buenos días, nosotros lo que queremos es que alguna dependencia nos oriente sobre lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos los planos, tenemos las delimitaciones, tenemos lo que son las mojoneras que separan lo que es Estados Unidos con México, pero nosotros hemos dado cuenta al ir a checar mojoneras y todo esto que están quedando del lado de Estados Unidos. Entonces, pues nosotros aquí tenemos los planos, aquí marca lo que son las colindancias, pero nosotros nos hemos dado cuenta que todo lo que es el área de uso común que quedó de aquel lado de la carretera está siendo invadido. Mira, nuestro ejido tiene dos colindancias, del lado norte tenemos a, perdón, de este lado tenemos a lo que es Jacinto López, es elegido Jacinto López, al norte tenemos Estados Unidos y a este lado está la división Joaquín Amaro. Si, al fondo tenemos lo que es elegido la frontera. Nosotros, si tú te fijas, aquí va la división, los planos así la marcan. Toda esta línea apuntallada es la línea hacia Estados Unidos. Aquí hay unos cerros, aquí en el plano pues lógicamente no vienen, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto que en lugar de que la línea vaya así como viene aquí, se han ido haciendo algunas incisiones donde ellos van agarrando lo que es el área de uso común de nosotros y toda esta parte de aquí detrás de las áreas estas que están aparceladas vienen quedando en esta área, estaban las mojoneras. Y ahora resulta de que la mojonera quedó de aquel lado, esta línea se recorrió para acá y las mojoneras quedaron adentro. Entonces, es donde nosotros nos hemos dado cuenta de que están invadiendo porque realmente las dunas y todo lo que había en esta área de aquí ya quedó de aquel lado. La dependencia, la autoridad que corresponde pues que nos ayude, que nos instruya qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y que no es posible que ellos estén construyendo el muro y de esta parte ninguna autoridad. Nosotros vamos y checamos y nadie está, no hay ninguna persona responsable de este lado diciendo, estás trabajando bien o te estás metiendo para México, ¿por qué no? Nadie, ellos están trabajando libremente. No, no, este, ninguna autoridad se digna a pararse aquí y pues yo digo que eso es algo que no debería de ser porque pues los interesados y nosotros como ejidatarios pues cuidamos nuestro terreno pero tampoco tenemos la suficiente autoridad para decirles a ellos no te metas para acá porque esto es mío, ¿verdad? Porque pues estos ya son límites internacionales y debe de haber una autoridad competente que esté a cargo de eso. ¿Hace cuánto tiempo, Lourdes, descubrieron usted que estaba pasando esto aquí en Reforma Agraria? Pues mira, nosotros nos dimos cuenta cuando empezaron a tirar los tubos porque primeramente recogieron el alambre que había y fueron poniendo unos tubos pero la cuestión es que pues los tubos recogen el alambre y luego van tirando los tubos y pues ya no hay nadie que cheque que queden exactamente igual. Ajá, entonces nosotros nos dimos cuenta que parte de las dunas que había de aquel lado de los cerros ya quedaron de aquel lado, o sea, ya están de aquel lado del cerco. ¿A qué autoridades recurrió usted en estos últimos días y qué le dijeron respecto al problema? Mira, yo fui, primero que nada fui a Palacio Municipal para ver si alguien me podía ayudar y que me orientara sobre qué era lo que tenía que hacer. Pues ellos me dijeron que fuera a la Secretaría de Relaciones Exteriores pues yo fui a la Secretaría de Relaciones y me dijeron que hablara a territorios nacionales yo hablé a Hermosillo, a la Secretaría de Territorios, donde es Territorios Nacionales y me dijeron que ellos no tenían ningún tipo de autoridad ahí que fuera a la SRA, que es la Secretaría de la Reforma Agraria. Llamé a la Secretaría de la Reforma Agraria y obtuve la misma respuesta que ellos nuevamente me mandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores pero yo digo, si nosotros estamos en San Luis y si la zona que están invadiendo es aquí en San Luis debería de haber una autoridad aquí en San Luis que nos orientara porque tenemos que ir hasta Hermosillo o hasta Mexicali si la situación está aquí. Entonces debe de haber alguna persona, estamos en la frontera o sea, es ilógico que no haya en la frontera una Secretaría de Relaciones Exteriores o alguien que trate lo que son los temas de límites nacionales. Entonces, pues ¿a quién tenemos que recorrer? ¿Qué le parece, Lourdes, si vamos y recorremos el área para que nos muestre dónde están las mojoneras, si es que todavía existen y no las han quitado como usted nos dice, para que la gente tenga una visión más amplia de lo que está sucediendo aquí en la frontera de San Luis-Río Colorado por el ejido Reforma Agraria. Bueno, pues vamos a ir ahorita directamente al área para que usted sepa qué es lo que está sucediendo. Quédese con nosotros en Aquí San Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!